Música Bienvenidos a un nuevo video de los hijos de mil rutas El es el Peti, yo soy la Rusa Y juntos camperizamos una Mercedes Benz 180 del año 95 Que llamamos Doña Tota Con el fin de viajar por América Lo que les vamos a hablar en este video es de la instalación de agua La plomería, de lo que fue la Tota Y la instalación de gas También les vamos a contar las compras que hicimos en el medio Y como decidimos hacerlo Bien, para hacer la parte de lo que es agua Usamos un tanque de agua de 130 litros Una bomba Surflo de 55 PSI Modelo 4008 Un calefón, brown metal de 6 litros Que se alimenta con una pila En un encendido muy rápido Y anda muy bien Y tenemos una canilla monocomando para lo que es la bacha Y una canilla monocomando con duchador Extensible Extensible Para lo que es la ducha También usamos un Practipoti de 20 litros Para lo que es el inodoro Y me estoy olvidando de algo Usamos, ahí está Mangueras malladas Para hacer todas las conexiones Con codo de plástico Y abrazaderas ¿Algo más? Nada más Bien Contás el... ¿Cómo es el funcionamiento del sistema de agua? Sí, el funcionamiento del sistema de agua Sacamos la cuenta de más o menos cuántos litros íbamos a usar Y decidimos comprar este tanque que les dice el Peti El tanque está puesto en la parte de atrás de la camioneta Le hicimos un ingreso de agua externo O sea, como cargas combustible Cargas el tanque de agua Para no tener que abrir el baúl Y bueno, y cargar el tanque desde ahí Decidimos hacerlo desde afuera Cerquita del tanque de agua está la bomba de agua Que de la bomba de agua Empiezan a salir las mangueras para lo que es el circuito de agua Priorizamos mucho y pensamos mucho también En tener todo juntito Y hacerlo al principio Las conexiones Antes de revestir Probarlas Por si hay alguna fuga perdida Que no se nos estropee Lo que después íbamos a colocar Entonces Lo que hicimos fue sacar las mangueras Una fue para la bacha del lavaplatos De agua caliente y agua fría Obviamente eso mismo Instalado al calefón Para que caliente el agua Y el mismo procedimiento Con la ducha ¿Dónde va el agua sucia? Se preguntarán ¿Dónde va? ¿Dónde va? Bueno El agua sucia Va A un tanque Que lo hicimos artesanalmente Gracias a unos amigos de ahí del grupo Que nos mostraron Que está muy bueno Porque nuestra camioneta abajo No tiene mucho espacio para poner tanques Entonces lo hicimos de forma casera Con los tanques de PVC Grandes De 110 Son dos tanques Dos caños Que van De rueda a rueda De la camioneta Prácticamente por abajo O sea el tamaño de rueda a rueda Conectados entre sí Con unos codos Con unas mangueritas Entonces cae de la ducha A los tanques esos Y una canilla en la punta Como para abrir Y tirar el agua sucia Que en realidad el agua sucia Es agua ducha Agua de bacha En los lugares Obviamente donde se pueda Tirar el agua No lo podés tirar En cualquier lugar Y Después Lo que es el agua negra Eso sería el agua gris El agua negra Lo que es el pis Y la caca Nosotros tenemos Un inodoro Que es el Practipoti De 20 litros Que tiene su propio tanque De De desecho De desecho De guardado Claro Eso ahí adentro Se tira Un líquido Que es el mismo Que se usa en los aviones Que en realidad Es tóxico El medio ambiente Y nosotros No vamos a usar eso Por eso Hagan de cuenta Que no dije nada O Se puede poner Acerrín Y distintas cosas Sal gruesa Y lavandina Y algunas cosas Como para que no Alargue el olor Para que desintegre todo Y Lo podés tirar También en los lugares Habilitados Para tirarlos Así es El Practipoti Tiene Como una Como se llama Una guillotina Que se cierra Cuando terminás de usarlo Y eso hace que no salga El olor Para afuera Cuando lo vas a usar Abrí la guillotina Cae el tanque Cerrá guillotina Y te fuiste Sí Así Así es ¿No? ¿Qué más? Así es Bueno Ese sería El circuito De agua Tenemos una llave De corte También Por las dudas Y el calefón Que lo que vos dijiste Tiene el calefón Bien Vamos a la parte del calefón Al gas La parte del calefón Tiene que ver Con la instalación De gas Que hicimos Nos pasó lo mismo Que con el circuito De agua No queríamos mangueras Cruzadas Por una pérdida O sea Piensan que Vamos a vivir Allá adentro Vamos a dormir Allá adentro Entonces Cuanto más seguro Sea todo Mejor Y por una cuestión De miedos nuestros Decidimos Tener todo Juntito Entonces La instalación de gas Lo que hicimos Fue Alimentar el calefón Con una garrafa Pura y únicamente Para el calefón De 3 kilos Con las mangueras Está cerca Relativamente No hay mucho Recorrido de manguera Bueno Todo está cerca En la trota Igual El calefón Tiene una salida Al techo Con un honguito De aluminio Siempre se recomienda Que sea derecho Nosotros pensábamos Hacerlo en un costado Para no tener El honguito En el techo Y que no nos saque Lugar para los paneles Solares Pero decidimos Ponerlo Para arriba Por recomendaciones De gente profesional Que sabe De todo esto Los gases Se van mejor Si es derechito ¿No? Sí Entonces Le pusimos la salida Del honguito En el techo En realidad Pude ir del costado Pero Desde el calefón Si va al costado Tiene que tener Cierta distancia De altura Y después lo podés Tirar para el costado Nosotros como tenemos Tenemos 10 centímetros Nada más Del calefón al techo Dijeron Tiralo derecho Para arriba Sí, es verdad Es verdad Bueno Como dijo el Peti El calefón Es un gran metal De 6 litros Tenemos muy buenas Referencias Del calefón La verdad Que lo hemos probado Y re bien La bomba también Re bien La presión Creo que es mucho Para nosotros Pero bueno Saca un poquito De ruido Porque las bombas Vibra un poco Saca un poco de ruido Pero bueno Nada Es la vida En casa rodante En casa rodante Este Bueno Eso por el Por el calefón El horno El horno Lo tenemos Enfrente De Del Del calefón Entonces decimos También ponerle Una garrafita De 3 kilos Al horno Es un horno Que la marca La va a decir Esa porque a mi No me sale Es un horno Bastante alto Que nos da La posibilidad Porque nosotros Tenemos pensado Dedicarnos A la gastronomía O nos gusta cocinar Nos da la posibilidad De poner 2 o 3 bandejas A la vez Y optimizar un poco El gas Por si queremos Hacer comida Para vender O algo Y aparte Nos sirve de espejo Porque Tiene la puerta Como espejada Así que Es divino Tiene 2 hornallas Una más chica Otra más grande Se los vamos a mostrar Igualmente Y la verdad es que Lo compramos hace Un año y medio Y no lo usamos todavía Todavía no lo probamos No usamos si anda Claro Nada Después les contamos Sí La última va a servir Para guardar zapatillas Sí Pone Ponele Bueno Eso por el Por el calefón Perdón Por la cocina Y después ¿Qué otra cosa de gas Tenemos? Nada más La heladera Ah perdón Nos estamos llevando Una garrafa extra Porque al tener 2 de 3 Nos estamos llevando Una garrafa extra Por si llegamos a querer Cocinar afuera De la camioneta Con un anafesito Esos de camping O Si nos llegamos a quedar Sin gas En alguno En las dos que tenemos Para poder cambiarlas Poder cambiarlas En caso de entrar En un lugar Donde no haya Lugar para cargarlas Sí Exacto La heladera La heladera La heladera es una heladera Whirlpool De 80 litros Bajo mesada Porque iba bajo la cama Lo que hicimos Era de 220 la conexión Sí 220 voltios Y lo pasamos a 12 voltios Con un especialista Que nos hizo el cambio Para que la heladera Consuma menos Consume lo mismo Me parece Lo que cambia es el ¿Y para qué lo hicimos? Para no tener el consumo En 220 y tenerlo en 12 voltios Que eso lo vamos a explicar En el video de electricidad Como es el tema De la electricidad Muy bien No podía faltar video Sin una mala información De mi parte Porque me parece Que el consumo Termina siendo lo mismo Nada más Que es distinto Consume otra corriente Consume otra corriente Bárbaro Bueno En fin Esa es la distribución Lo que sí les vamos a hablar Ahora es que Nosotros antes de empezar A comprar Y antes de empezar A ver Cómo íbamos a hacer La instalación Decidimos Todo Dónde iba a estar Cada cosa Qué es lo que queríamos poner Hicimos el cálculo De lo que íbamos a consumir Que es re importante Antes de lanzarse A hacer una compra O una instalación O lo que sea Por decisión propia Y obviamente Según las expectativas Que uno tenga Para vivir en casa Rodante O las exigencias O no sé Cómo llamarlo Va a hacer Lo que quieras tener O no Puedes tener Un tanque de agua Más chico Una bomba Más chica Una garrafa De 10 kilos De gas Un horno Más pequeño Va a depender De lo que uno quiere Siempre Nosotros Esto es lo que elegimos Y estamos contentos Obviamente Todavía no lo probamos Del todo No vivimos en la tota Pero creemos Que es lo más cerca De lo que tenemos En casa ¿No? Sí Así es Bueno Creo que estamos ¿No? En el siguiente capítulo Vamos a ver Carpintería 2 Carpintería 2 El próximo No se olviden De suscribirse Decilo vos Que lo haces más contento Yo soy más ¿Sí? ¿Estás? Me digan A hacer el video Bueno No se olviden De suscribirse Nos ayudan un montón Suscribiéndose A nuestro canal Siguiendo nuestros videos Hoy son de camperización Dentro de poco Van a ser viajes Experiencias Paisajes Astronomía Etcétera Déjenos un comentario Si el video les gustó Es re importante Para nosotros Y les mandamos Un beso enorme Nos vemos en el próximo capítulo Muchas gracias Gracias por estar ahí ¡Suscríbete al canal!